Hola, yo soy Gaby, Viva Job, y estos son los eventos que no te puedes perder esta semana. Así que ya sabe los eventos que no te puedes perder ni un minuto si quieres conocer antes que nadie lo último del golf, tenis y automovilismo. Para más, sigue las plataformas digitales de ESPN. El Chucky Lozano ya fue presentado de manera oficial con el Napoli. El mexicano utilizará el número 11 y escuchemos qué fue lo que... Este martes, directivos del Barcelona y del PSG tuvieron una reunión para tratar de cerrar el acuerdo por el regreso de Neymar al Barça. Y fuentes cercanas a ESPN confirmaron que las oficinas del Camp Nou se respira un ambiente más positivo sobre este tema. Y en el último Grand Slam del año, el US Open, Roger Federer y Novak Djokovic avanzaron a la siguiente ronda sin ningún problema. Este será el debut del español Rafael Nadal. Y en el viral del día, vean la gran labor de este periodista. Esto fue lo mejor del mundo del deporte en SportsCenter Ahora. Yo soy Gaby, viva yo, sigan conectados. Las horas transcurren y a Cruz Azul le urge encontrar el sustituto de Pedro Caixinha. Los candidatos que más suenan son Robert Dante Siboldi y el turco Mohamed, quien lleva la delantera. Y se dice que se reunirá con los directivos de la máquina este martes en la noche o mañana para negociar su contrato. El mejor logo de las Copas del Mundo es México Ocho. Pero ya no les voy a contar más, mejor escuchemos lo que dijo su creador. Se cerró el mercado de pichajes, mucho se habló sobre Neymar y al final se quedó con el PSG. Prensa Europa, si no hay viral del día en los juegos, muchos acostumbran a acumular los vasos de la cerveza que se están tomando. Y vean lo que sucedió. Ahora ya estás enterado de lo último del mundo del deporte en SportsCenter Ahora. Yo soy Gaby, viva yo, estamos a dos días de la temporada 100 de la NFL. Bien conectados. Actualizaciones en la Noria. Robert Dante Siboldi, ¿cuántos aficionados celestes seguirán con Arriba Cruz Azul? Vamos a ver qué fue lo que dijeron en conferencia de prensa. Uno de los principales intereses del PSG en el pasado mercado de verano era el chuchilo sano. Incluso el que fungía como director deportivo dentro de la institución ya había mantenido conversaciones con el representante. Y en el US Open ya está lista la final de la rama femenil. Serena Williams se enfrentará a la canadiense de tan solo 19 años Bianca Andrescu que llega... Y en el viral del día vean lo que sucedió en el Mundial de Balonso. Ahora ya estás enterado de lo último del mundo del deporte en SportsCenter Ahora. Yo soy Gaby, viva yo, disfruten de la actividad deportiva de este fin de semana, sigan conectados.